Docentes de la ciudad de Buenos Aires marcharon hasta la puerta del Ministerio de Educación porteño para protestar por el cierre de más de 200 grados primarios y secundarios dispuestos por el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Hace poco menos de una semana nos enteramos de la disposición 15 del Director General de Educación. La disposición 15 es el más salvaje ataque que haya sufrido los grados y divisiones de la escuela pública que tengamos memoria en democracia. 221 grados y divisiones que se cierran, más de 5.000 pibes que van a asinar en las aulas. Eso, compañeras y compañeros, nosotros no los vamos a permitir. Exigir estos nostálgicos de los 90 que solo se fijan en números y estadísticas a estos nostálgicos que en esta ciudad de Buenos Aires están montando el laboratorio de ensayo de las políticas neoliberales que quieren llevar adelante en el 2015. Nosotros le vamos a exigir políticas activas de recuperación y mantenimiento de la matrícula. No le vamos a permitir que trabajen solamente con los números. Le vamos a exigir que aumente el presupuesto educativo. No le vamos a permitir que financien el aumento docente, que financien la educación privada a costa de nuestros pibes. En nuestra escuela van a cerrar 11 grados. La matrícula del año pasado a esta se duplicó. Yo soy maestro de tercer grado. El año pasado era un grupo de 5 alumnos, pasó a ser 13. Trabajamos con la diversidad, con una problemática fuerte, con el trabajo individual a cada niño. Lo que quieren hacer es juntar y cerrar, vaciar la mitad de la escuela. Lo considera como un gasto y no como una inversión a futuro, no como invertir en la sociedad, sino como un gasto. Entonces, para recortar gastos, cierra grados. Eso significa pagar menos sueldos, significa, digamos, achicar el Estado. Esto no puede pasar. La escuela pública hay que defenderla. Hay una ley que dice que la escuela es gratuita y se están otorgando subsidios a escuelas privadas. Se le está restando importancia a la escuela pública y se la está tratando como una empresa. El macrismo finalmente empezó a cerrar escuelas, empezó a cerrar aulas. Y empezó con 200 aulas y nosotros no queremos que cierren ningún grado. Esos grados están hechos para chicos que en algún lado están. Y queremos que tengan una política para que vuelvan a la escuela pública. Hoy, en el corazón de Villa Crespo, van a cerrar 11 grados de una escuela. Es decir, van a cerrar la mitad de la escuela prácticamente. Es gravísimo. Quieren cerrar un cuarto grado donde hay, por ejemplo, no sé, 16 chicos y 15 chicos, con lo cual quedaría un solo grado de aproximadamente 30 alumnos. Lo cual sabemos que eso está mal, pedagógicamente hablando, que los maestros no podemos trabajar en esas condiciones. Y además, eso perjudica el aprendizaje de los chicos, porque hay muchos chicos que necesitan grupos reducidos para tener éxito en su escolaridad.